¿Qué es el mismo que tenía ayer o después de jugar en Inglaterra contra el Watford? Es una pena que hoy, siendo el último partido pretemporada, ante un rival bueno, siendo un derbi, que el campo no haya acompañado. Pero bueno, no hay excusas. Nos han ganado, pero yo también entiendo que nosotros hemos competido bien y si hubiéramos acertado alguna de las que hemos tenido, pues evidentemente el resultado hubiera sido otro. No obstante, ya te digo, el césped no ayudaba ni a un equipo ni a otro. Y bueno, entiendo que el perjudicado ha sido el aficionado. Bueno, por lo menos ha habido goles. Una pena que nosotros en esas que hemos tenido no hayamos estado acertados. No, es decir, lo que sí tengo claro es que estamos compitiendo a un nivel tremendo, tanto a nivel de entrenamientos como de competición, entiendo yo. Entonces las dudas habrá que disiparlas esta semana. La competencia es dura, así lo saben los jugadores y así lo están demostrando. Entonces en ese sentido, como os digo siempre, se tendrán que ganar en el día a día y cada semana, pues bueno, el jugar el siguiente partido. Willy era, bueno, lo teníamos previsto. Ha hecho el esfuerzo de calentar, de intentarlo. Le he dicho que lo que aguantara, sabíamos que tenía unas molestias, pero él también quería ser parte y habla bien de él. Entonces, pues bueno, teníamos el cambio de Shever preparado. Así que, bueno, tampoco es preocupante, es una sobrecarga. Así que esperemos que a partir de mañana pueda estar bien. Inusual en cuanto a las cargas, no. Ya te digo yo que el equipo, aunque haya trabajado solo una sesión por día, a nivel de cargas internas ha sido brutal lo que hemos hecho esta pretemporada. Quizás lo que hayáis podido ver vosotros os haya podido que no, os haya podido o lo que hayáis visto o lo que cada uno puede intuir, pero evidentemente la carga interna ha sido muy, pero que muy alta. Entonces, en ese sentido, lo que buscábamos era hacer en una sesión lo que muchos equipos hacen en tres. Entonces, ya te digo, muy, pero que muy contento de cómo ha ido la pretemporada, de cómo han respondido los jugadores y de cómo la hemos llevado adelante. Si a ti te parece que jugar tantos partidos como hemos hecho no es estar cerca del aficionado, yo no lo entiendo igual. Y luego hay otra cosa muy clara. Yo entiendo que, bueno, que guste al aficionado ver a los jugadores entrenando, pero evidentemente es muy, muy, pero que muy diferente cuando hay público o cuando no. En ese sentido, entiendo yo que trabajamos con muchísima más calidad y el curso del jugador está muchísimo más centrado cuando no hay público, aunque a veces no haya tanto. Y bueno, entiendo que tenemos que cerrar. Y hay veces que también, porque entiendo que queremos guardar cosas. En ese sentido va a seguir siendo así. No quiere decir que nos queramos alejar del aficionado. Faltaría. O sea, si una cosa entiendo que hacemos, aunque se cierren los entrenamientos, es valorar todo lo que nos da el aficionado. Entonces, en ese sentido, es más, porque entiendo que es mucho más fácil trabajar así y porque es beneficioso para el equipo. Bueno, todos conocemos a Valencia, a Marcelino, y bueno, evidentemente va a ser uno de los favoritos. Equipo con muchísima calidad, con mucha pegada. Sabemos que Marcelino siempre hace equipos competitivos y seguramente este año no va a ser diferente. Pero bueno, igual que fuimos en la última parte de la temporada, vamos a ir como lo solemos hacer siempre, a intentar hacer nuestro juego, a intentar llevar la iniciativa, juguemos en Maestalla o juguemos donde juguemos.